Eso es todo lo que se decide en español para esta presentación. Sé que hay alguien escondido que está traduciendo, entonces voy a tratar de hablar despacio. Bueno, yo llevo en el negocio de los juegos por un poco más de 25 años. Empecé como un copywriter en una agencia de publicidad. Uno de mis hermanos se salió de la universidad para programar con Steve Wozniak. Él trajo una computadora Apple y yo miro a mi hermanito programar y yo digo, si él puede hacer eso, yo también puedo hacerlo. Entonces me enseñé a mí mismo a hacerlo y la verdad empecé a diseñar juegos, juegos malísimos. Pero lo que sí logré con eso durante mi carrera es una perspectiva de lo que uno puede hacer con esos juegos y cómo involucrar a la gente. Y de ahí en adelante toda mi carrera cambió. En vez de escribir publicidad por el resto de mi vida, he hecho una variedad de cosas y finalmente me puse en contacto con mi lado femenino y me encargué del negocio de Barbie en Ogilvy. Y creo que fue uno de los más grandes e interesantes retos de mi vida. Ellos querían hacerlo digital, lo lograron. Y solo Mattel puede meterle toda la plata y no sacar nada de eso. Eso es muy interesante. Bueno, ustedes saben que este evento de 3.0 habla del lado creativo. Y yo la verdad quiero verlo desde el punto de vista práctico porque me doy cuenta que muchos de ustedes son estudiantes. Algunos son profesionales, jóvenes. ¿Quiénes son estudiantes aquí? ¿Cuántos de ustedes trabajan en estudios de juegos? Entonces, cualquiera que quiera hacer juegos debe entender una cosa. Es un negocio. Entonces, voy a empezar a hablarles de por qué eso es un buen negocio. Por qué meterle plata, aprender a codificar. Y la razón es porque eso es una muy buena diapositiva que está fuera de foco completamente. Aquí hay 12 mil millones de dólares que se usan en monetización en juegos globales. En todos los formatos. Juegos gratis. Entonces, hay mucha oportunidad. El reto es cómo se desglosa y cuáles son los tipos de ítems. Y yo voy a entregarle esto a quien me envíe un correo electrónico y quiera tener esta información. Entonces, lo que ha cambiado de los juegos es si ven esta diapositiva, vemos Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, y luego vemos el resto del mundo. Los artes electrónicos, las mismas compañías que han sido exitosas en hacer juegos, siguen siendo los líderes con excepción de Asia. Asia es donde se está dando forma al futuro, porque Asia es una gran influencia sobre lo que sucede en el resto del mundo. Los líderes de los últimos 25 años no están haciendo absolutamente nada más en el resto del mundo. Entonces, es una buena lección para aprender. Ahora, aquellos que creen que los free to play y los juegos sociales es lo máximo, aquí usted sigue teniendo menos del 40% de la población de personas que dicen que juegan juegos. Eso quiere decir, puede ser una persona que jugó un juego durante los últimos 7 días. Puede ser solitario o puede ser Angry Birds. Si usted dice que usted juega un juego, usted es un jugador de juegos. Entonces, dos tercios de la población no está jugando juegos. Luego hay mucha oportunidad. ¿Y eso por qué importa? De nuevo, los juegos son un negocio. Si usted quiere hacer juegos, va a tener que aprender las reglas del juego. Entonces, por eso vamos a hacerlo aquí rápidamente. Alejandro mencionó que yo enseño en USC y uno de los cursos que enseño es producción de juegos y gestión de estudio. Mucho de lo que yo le digo aquí son clases de semanas, no 20 minutos como acá. ¿Alguien conoce eso? Esto fue mi pesadilla por muchos años en publishing. ¿Cómo es que alguien puede encontrar mi juego aquí? Usted puede hacer la misma pregunta. Hoy en día es peor. Es peor. Y hay muchas formas de combatir esto. Todo el mundo habla de Angry Birds. Yo también voy a hablar de eso, Robio. Yo tengo muy buenos amigos allí. Robio tuvo que pedir dinero prestado para terminar ese juego. Se estaban quebrando. Era su juego número 50. 50 iteraciones. Esas son muchas. Creo que nadie aquí ha construido o publicado 50 juegos. Y la expectativa no era ser una compañía multimillonaria. Porque mucha gente se da por vencida. La mayoría de las compañías que son muy exitosas en free to play son la excepción y no la regla. Entonces lo que yo trato de enseñarle a mis estudiantes y a los estudios en los que yo trabajo es que hay maneras de tomar el control de las cosas hasta un punto donde usted pueda tener un buen bateo. Donde usted tenga una buena oportunidad de no ganar ni ganar ni perder ni ganar 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 ni manera antigua de hacer juegos aquí basamos del Nintendo a Wii en realidad cuando yo empecé a hacer juegos esta era una fórmula muy simple usted empieza con bolsas de dinero pone 12 personas en un salón y se reúnen y pasan 6 meses trabajando y luego usted envía esto y se acabó está en las tiendas está en todas partes el modelo tradicional era que usted juntaba a todo el mundo se lo enviaba y hasta ahí se acababa entonces usted podía reducir el tamaño de su estudio o de pronto conseguía dos o tres trabajos más para que todos los que estaban trabajando en el último producto pudieran continuar trabajando en este entonces cuando habían 300 juegos de consola encargados por publishers la gente puede hacer eso pero eso no funciona entonces es el modelo típico esa es la gran diferencia real free to play es así si usted va a hacer free to play el estudio tiene que ser pequeñito y después de que publica ahí es cuando usted agrega el personal y usted escala hacia arriba ¿por qué? porque usted no va a tener los ingresos para poder hacerlo y muchos estudios jóvenes fracasan porque tienen demasiado personal tratando de hacer un juego muy grande antes de generar ingresos o tener exposición ante el consumidor entonces tiene que pensar cómo estructura su estudio cómo estructura su pipeline y cómo saca el juego definamos free to play no es un modelo de negocios en sí realmente se trata es del método de diseño free to play juegos free to play se trata de diseño usted no coge un juego y dicen cada nivel me tiene que pagar a ver eso no es free to play es un modelo de negocios pero es un modelo de negocios que le informa cada aspecto del diseño porque usted tiene que pensar qué quiere hacer mi público dentro del entorno que yo he creado para que ellos crean que hay suficiente valor como para quererme pagar y puedo apretarlos un poco para que quieran pagarme un poquito más pero ahí es donde empieza el diseño entonces esto no empieza con una historia como decía David eso ayuda pero primero que nada usted tiene que pensar cómo motivo a la gente a que gaste y los mejores ejemplos son en compañías interactivas que han encontrado cómo monetizar IGT ellos son los mayores fabricantes de máquinas de tragamonedas aquí tienen máquinas tragamonedas la gente puede pasarse cuatro horas en frente de una máquina tragamonedas echándole monedas obviamente ya se dieron cuenta de algo hay una mecánica de la compulsión esto es todo el mundo lo conoce y hay una serie de libros escritos sobre este tema yo le digo a mis estudiantes que los lean mientras piensan cómo va a ser su diseño entonces en mi mente hay cinco cosas que son importantes hay cinco mil cosas que son bien importantes pero empecemos con las primeras cinco algunos han escuchado de KPIs Key Performance Indicators Indicadores Claves de Desempeño si ustedes buscan inversionistas externos esta es una de las cosas que le van a preguntar KPIs cuénteme sobre sus KPIs entonces definamos qué son básicamente usted quiere saber cuánto va a costar para llegar a su MVP que es su Minimum Value Product un juego que se puede jugar donde los consumidores pueden interactuar y pueden hacer transacciones usted puede aprender inmediatamente hacer algo nuevo dentro del juego basado en lo que usted ve cuánto le va a costar prestarle servicio a 500 personas en un test a pasar a 10 mil personas 20 mil 50 mil personas estas son preguntas que usted tiene tiene que hacerse antes de empezar a codificar porque una vez que usted compromete recursos humanos y su equipo y su estudio para construir usted está gastando dinero dinero de su propio bolsillo o si es dinero de un inversionista una vez que usted se gastó ese dólar desapareció no regresa usted vende un tercio de su compañía y se lo acaba de gastar y ni siquiera ha enviado nada eso no es bueno entonces quiero ayudarle a que no haga eso SPA Effective Cost of Player Acquisition cuánto le cuesta lograr que alguien juegue su juego por cuánto tiempo juegan cuántas sesiones lo juegan un mes dos meses o lo juegan un día y lo sueltan pasan más allá de la pantalla de instalar y para todos esta es la conversión tasa de conversión cuántos de ellos están jugando y pagándole dinero y el número que me enloquece pero es el número en la cual se enfocan todos los inversionistas es cuánto gastan un usuario promedio jugando su juego entonces tenemos que construir un MVP tiene que construir su equipo central rápidamente sin él usted gasta mucho dinero y se mete en un hueco sin siquiera haber arrancado es importante hacer pruebas de pre lanzamiento y las pruebas son unas buenas tres horas de conversación pero la forma de hacer la prueba es con amigos con familia y con pequeños mercados usted puede publicar en el App Store y puede publicar en Nueva Zelanda que tiene esa cantidad de jugadores y recibir retroalimentación inmediatamente perdón y usted puede incorporar la retroalimentación que le dan tiene que integrar inmediatamente la retroalimentación tengo estudios que hacen actualizaciones casi que semanalmente religiosamente y lo hacen cuando continúan haciendo con sus juegos basados en browsers con los juegos en App Store lo hacen cada tres semanas porque esto es un poco más engorroso esos ajustes que ellos hacen lo hacen basándose en monetización y optimización de sus ingresos esta es la diapositiva horrorosa esto es lo que va a matar su estudio cualquiera que haya construido un juego es uno de estos es víctima de esto usted cree que usted es súper cool usted es súper especial y tengo este equipo que si le agregamos micos de oro a los siguientes tres niveles vamos a ganar entonces detengámonos ya implementemos esto esto ha matado artistas electrónicos por años algo que podía construirse 18 meses demoró 36 porque la gente dice tenemos que agregar esto y porque no agregamos aquello no agregamos lo otro no pare usted tiene que tener un alcance muy contenido muy definido que tiene que tener un principio un medio y un fin y deténgase y en la siguiente iteración agréguele más cosas que tiene que tener también un comienzo mitad y final pero si usted mira a un productor de televisión 13 episodios ya los escribí todos esto es en televisión y esto cuesta muchísimo dinero deje de construir envíe lance el producto ahora en sus estudios antes de enviar ustedes deben tener algo nuevo para jugar 48 horas antes si no lo tienen tienen que empezar a repensar cuál es su pipeline de producción particularmente si la mayoría de ustedes utilizan Unity o tecnología ya o sea que compran en una tienda esto puede ser letal la gente aumenta su personal antes de necesitarlo usted tiene que contratar a la gente después de necesitarla tremendamente no antes porque si usted no tiene los recursos usted puede tener 3 mil personas por 18 meses antes de realmente necesitarla no como nueva compañía usted no puede hacer eso ¿cuánto le cuesta comprar un jugador? usted puede pagar 2 centavos o 20 dólares estoy seguro que usted no sabía como jugador que usted es un camaradería para aquellos que juegan free to play lo primero que ustedes deben saber es que una vez que usted pone su login en Facebook usted se acaba de vender usted se acaba de vender por 500 monedas y un nivel yo sé que yo valgo más y usted también debería hacerlo esa es la fórmula mágica cuando usted va a escalar su idea del juego usted tiene que saber a cierto nivel que el dinero que usted gaste va a representar 30, 60, 90 días que se va a quedar el jugador en su juego y esto es más de lo que le costó a usted comprar un jugador si le vale 10 dólares hacer algo pero solamente recibe 6 dólares de regreso usted tiene que cambiar su fórmula y este es el reto gastamos mucho dinero en los estudios jóvenes construyendo juegos y no obtenemos suficiente retroalimentación en cuanto podemos ganar si alguien dice yo puedo conseguirle 25 mil jugadores y le va a costar 5 mil dólares a la semana y lo necesita por un mes para poder tener una masa de jugadores lo suficientemente grande y usted ya perdí otros 100 mil dólares entonces es importante hacer esto entonces lo que yo resalto es que todas estas cosas son predecibles se pueden proyectar antes de que usted empiece a codificar y esa es una de las cosas más importantes sobre la preproducción en los juegos de free to play usted tiene que tener un ciclo a medida que hace su parte creativa el factor K ¿alguien ha escuchado este término anteriormente el K factor? este es su factor de influencia esta es la teoría que si yo entro como un nuevo jugador y a mi me gusta su juego yo le voy a decir a mis amigos le voy a decir a mi familia voy a ponerlo en Facebook voy a invitar a mis 3000 amigos en Facebook para que también se metan a ese juego como Candy Crush y funciona realmente hay un factor K para cada juego pero es difícil predecirlo hasta que usted no haya probado un poco el juego y usted puede modelar de acuerdo a lo que otras personas están haciendo pero no busque el factor K en Candy Crush y aplíquelo a su nuevo juego eso no es real si usted es free to play y alguien está todo el mundo está jugando gratis algo no está bien es importante de nuevo pensar en el diseño tenemos que mirar cuáles son las tendencias naturales de la persona para que esa persona le dé dinero a usted obviamente hay publicidad que no es tan valiosa y que puede puede continuar siendo valioso pero hay miles de millones de publicidad que no traen grandes ingresos en términos de efectivo pero sigue siendo dinero y causa una conmoción porque durante las primeras diapositivas cuando usted ve mil juegos nuevos en el App Store de Estados Unidos y creo que son más casi dos mil juegos usted como es descubierto es a través de promoción de códigos y esto es publicidad y hay un número de servidores que son muy buenos permitiéndole a los desarrolladores independientes intercambiar impresiones sobre estos juegos entonces de repente usted tiene cinco millones de personas que están mirando su juego en vez de ir a Greer o ir a alguien más y comprar impresiones en el mercado abierto por 50 centavos para mí he cambiado el barómetro general esto no le ayuda mucho pero le da una idea de qué es lo que está sucediendo le va a indicar alguna volatilidad usted empieza a ver picos usted ve que hay actualizaciones que tienen que ser marcadas en el tiempo de manera diferente y hay diferentes niveles se están monetizando mejor uno de nuestros juegos iniciales las carreras de carrozas era bastante brutal la mayoría de la gente no sobrevivía más de un fin de semana porque eran esclavos entonces este no es muy diferente del ambiente que me parece que muchos estudios tienen que ver hoy en día es una carrera de carrozas hay que estar fuerte y estar preparado para ganar la carrera uno de los ejemplos entre los ejercicios que yo hago en clase más o menos a mitad del semestre es que todo el mundo tiene que hacer un PNL para el estudio con base en un juego nuevamente estos números no se alcanzan a leer aquí en esta pantalla pero estarán en el deck básicamente yo soy brillante entonces por supuesto tengo mi compañía de juego brillante o sea yo y en el curso de dos años espero ganar no suficiente para que yo obtenga cierto ingreso así es que en el año dos yo voy a estar ganando dos millones de dólares yo sé que cualquier gasto que tiene que entrar yo conozco todos los gastos que tienen que entrar en construir este juego si no sabe cuánto le va a costar hasta el centavo pues piense lo mejor usted está desperdiciando su propio dinero tiene que saber yo construyo el modelo de negocios miro los key performance indicators y miro estos escenarios para poder cambiar las cosas muy rápidamente y el rango de lo que es aceptable es que yo realmente no creo que haya más de media docena de personas que vean factores cada que estén por encima de 4 su factor K es 2.5 .3 .5 pero hasta tanto no logra el éxito es difícil lograr esta escala cada incremento es .5 .x más que el anterior todas estas cosas son las variables en términos de mirar los costos y los ingresos las cosas que no son variables son la cantidad de humanos a los que usted les tiene que pagar cada mes además del hecho de que usted no los puede mover y no estoy seguro como se estructura aquí en Colombia pero en los Estados Unidos la mayoría de los estudios nuevos que han estado incubando estas 3 o 4 personas claves y las otras 8 personas que traen y empiezan a construir son contratistas y se nos pierde la etiqueta muy rápidamente no es que no tengan buenos salarios sino que no tienen buenos beneficios y se pueden remover fácilmente y también es muy importante especialmente en países en donde cuando uno tiene un empleado se tiende a tener un empleado durante mucho tiempo y es muy difícil deshacerse de esos empleados entonces si usted tiene la flexibilidad en términos de cómo estructura sus estudios tienen que aprovechar eso si, si lo hacen los equipos son tan pequeños bien entonces tomando estos números al tomar estos números vamos a volver a los primeros 6 meses básicamente yo registro mis números y me pregunto cuánto quiero comprar cuánto me va a costar cuánto voy a ganar y cuántos ingresos voy a obtener solamente de la línea de ingresos y si vamos a la siguiente diapositiva el color equivocado el color equivocado es generalizado pero cuando uno manda el juego los primeros 30 días generalmente no va a obtener ningún flujo de caja positivo así que la pregunta aquí viene a ser en qué punto nos volvemos números positivos y con cuánto tiempo puedo soportar invertir el dinero para poder seguir funcionando el estudio antes de mejorar o cuando usted decida construir otro juego que sea un derivado del primer juego que usted construyó siempre me gusta citar a Homero si hay algo que es difícil de hacer entonces es mejor ni vale la pena hacerlo esta no puede que no sea la filosofía de muchos de los estudios porque ellos dicen que entienden cuando la junta les da consejo cuando traen consultores pero no lo hacen y la razón es porque es muy difícil es difícil decirle a alguien de su equipo que su idea no es lo suficientemente buena para gastar dinero en ella y las cooperativas son dispositivos realmente buenos son buenos en deportes pero aún con su equipo favorito de deportes siempre hay un capitán y en su estudio tiene que haber un jefe tiene que haber un jefe que diga si o no a las decisiones claves y una vez que la decisión se toma si su equipo no lo está apoyando entonces simplemente cambia el equipo rápidamente porque si no será una distracción va a llevar a desperdiciar un mes peleando o no yo no lo quería hacer así yo lo quería hacer así porque no me gustaba la forma que usted lo sugería en realidad a mí eso no me importa usted tomó la decisión y esto es lo que va a suceder así lo vamos a hacer estas son expectativas altas desde mi perspectiva ver muchos profesionales jóvenes que no han tenido cien mil horas de interacción humana construyendo juegos que yo sí he tenido con muchos de mis colegas que están acá entonces si usted es el jefe de su estudio usted mejor sea el que hable más duro no importa que digan los demás usted tiene que ser el responsable de todas las responsabilidades de todos los compromisos y actuar y ejecutarlos rápidamente nosotros hemos visto cosas peores que estas y lo difícil que con todo lo difícil que es ser exitoso por qué ser exitoso para ser Robby o para ser un King.com usted hay muchos estudios que están en el mundo que están haciendo free to play cubriendo su flujo de caja y que pueden construir otro juego y si usted toma ese enfoque cuánto me va a gastar cuánto me va a tomar a mí construir mi propio mi próximo juego entonces lo va a lograr usted también entonces para mí se trata del contenido siempre se trata del contenido y todos los demás con los que con quienes he hablado en la conferencia espero que les hayan dado buenas ideas de la historia y la dinámica y las mecánicas de los juegos y los loops y si no hay tantos recursos aquí en la conferencia igual que en línea donde ustedes pueden obtener buen conocimiento pero también se trata de el negocio su primer juego es en el estudio donde usted empieza es el estudio donde ellos tienen que organizar sus vidas y es un recurso para el manejo de los juegos en ríe en tiempo real y si no tiene suficientes recursos entonces la respuesta es mucho más lenta entonces al conocer todos sus blancos y sus desempeños usted puede controlar la suerte y finalmente de eso es que se trata todo esto todo lo que usted hace en la preproducción la forma en que usted maneja la construcción de sus MVPs y obtener el real retroalimentación de sus audiencias usted puede estar en control si no tiene el control usted entonces no tiene ni idea para donde va les deseo a todos muy buena suerte con sus juegos y estoy listo a contestar sus preguntas y si no pues estamos listos muchas gracias no hay preguntas aquí hay una pregunta cuando uno trata de hacer un balance en cómo proyecta su ingreso porque como dijimos ayer usted no quiere fantasear y decir 10 mil unidades al mes su balance puede que sea solamente una fantasía si no lo hace bien muy cerca a la realidad usted puede conocer cuántas personas cuántos computadores y así sucesivamente pero si su ingreso con su ingreso no es tan fácil especialmente si se está hablando de free to play ¿cuál sería su consejo para hacer mejores proyecciones acerca de esos ingresos? hay tres cosas yo construyo juegos usando empezando con la forma tradicional uso papel prototipos en papel y hago que el equipo lo juegue y después los grabo y observo y si la gente no está sonriendo entonces hay que arreglarlo y una vez que tiene uno que sea jugable se puede obtener una buena lectura en unas 20 entre 40 70 horas y si la gente está disfrutando su juego suficientemente con base en el tiempo que gastan jugándolo y hacia donde van cuando yo hago una prueba de 24 horas y hago 10 mil pruebas obtengo 2 mil instalaciones de las 10 mil invitaciones que envío que son totalmente gratis y obtengo mil y tengo mil personas al día siguiente que me piden otro código ese es un número proyectable y también miro el tipo de juego que estoy haciendo y después las métricas que están disponibles en términos de datos es caro no, no lo es porque siempre hay una persona que le puede dar unas aproximaciones de estos puntos de datos y así es como yo lo hago también tengo el PNL que puedo construir para un inversionista y para un inversionista que no conoce de juegos si lo puede lograr pero yo no quiero hacer los negocios así no es como yo quiero hacer los negocios hay un dicho que dice que si usted siempre dice la verdad nunca tiene que recordar que fue lo que dijo y si pide dinero es mucho más fácil simplemente mostrar lo que tiene esto es lo que tenemos por esto somos buenos esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que esperamos que sea el retorno y la mayoría de los inversionistas buscan eso el retorno ellos están buscando a ver cuál es la forma valiosa de obtener negocio pero ellos también buscan que usted sea apasionado pero no conozco a nadie en ningún nivel que no le gusten los juegos y que no ame lo que está haciendo esto es más o menos un discriminador eso lo hace a usted único lo que lo hace a usted único es poder mostrar esa pasión por lo que usted quiere hacer y explicar eso como un negocio porque los inversionistas invierten en negocios y en realidad tal como dijo Sean ayer y como otros han dicho van a invertir en usted en su equipo quieren saber quién es usted quieren saber que si usted dice algo lo va a hacer y sí sigue siendo una apuesta una de cada 10 inversiones con suerte con suerte es más una es una más de 15 es monetizable y es exitosa pero todo se reduce a su habilidad porque usted ha hecho toda esta investigación y que usted va a tomar en serio este dinero de los inversionistas incluyendo algunos papás yo he he estado en sus conferencias con otros con conferencistas y hemos hablado mucho acerca de las métricas y las iteraciones y las pruebas pero para los estudios independientes yo estoy familiarizado con algunas herramientas y son caras así es que con los presupuestos que nosotros manejamos aquí en Colombia que son aún más pequeños que los que manejan en los Estados Unidos qué tipo de herramientas podemos usar qué podemos encontrar que sea útil para nosotros en términos de mejores pruebas y la medición de las métricas me parece que las métricas es la más fácil así que por ahí me voy a ir todo el mundo está aquí familiarizado con Flurry Flurry es gratis y se obtiene valor de Flurry usted está renunciando a algo porque están tomando todos esos datos y se la venden hay una compañía que se llama Playnomics Playnomics tiene un nuevo modelo de negocio y en este momento tienen un tablero mucho mejor y hubo herramientas mucho mejores que no son difíciles de manejar con su API y es totalmente gratis y tiene mucho más profundidad en términos de cómo usted saca los números pero lo importante aquí es cuando usted está mirando sus analíticas es que es mejor que tenga alguien que realmente esté viendo esos datos es sorprendente como algunas personas ven esos datos una vez a la semana y hay que estar mirando fijamente a estos dependiendo del juego y en qué nivel se encuentra dentro de la audiencia unas tres veces al día cuatro veces al día así es que asegúrese de que tiene los gastos iniciales para cubrir esos analíticos y son estos los que van a impulsar su juego y de nuevo se trata del tipo de juego que se está construyendo no no estoy de acuerdo con que todo el mundo que hagan esto por nada este free to play hay muchísimos ejemplos exitosos de juegos que se venden a dos dólares a un dólar noventa y nueve ustedes están familiarizados con el rompecabezas de 3D The Room que salió el año pasado dos personas que tienen moléculas de medios y ellos gastaron más o menos quinientos mil euros para sacar ese juego y obtuvieron cierto nivel de ayuda de Sony pero como sea ellos sacaron ese juego en seis dólares noventa y nueve centavos entonces no se necesitan muchas instalaciones para recuperar su dinero en seis noventa y nueve ellos se volvieron rentables en tres días no compraron ningún anuncio ellos obtuvieron la primera promoción a los diez días en el canal inglés hay mucho más pero entre siete noventa y nueve seis noventa y nueve y uno noventa y nueve hay un mercado para experiencias de calidad pero la forma en que los free to play los juegos free to play cambian todo es que usted no vende el producto sino los servicios y los servicios siguen necesitándose así es que para la finanza y poder proyectar sus cosas es importante y las analíticas que le van a dar una idea de si está dentro del camino o si se está yendo por un precipicio y me parece que las oportunidades que algunos de los juegos que viste en los últimos dos días hay algunas cosas que me parece que valen dinero y de nuevo usted puede poner eso a prueba puede lanzar un juego en un mercado pequeño a 1.99 y ver qué pasa y si no recibe nada en dos o tres días simplemente sáquelo pero las diferencias de diseño están ahí así es que los modelos gratis donde usted cobra algo es una manera de obtener los beneficios de sus propios ingresos y de nuevo usted tiene que tener una buena idea para cuando ya esté listo a salir sacar su binaria en la app store y en google usted tiene que saber si usted tiene un juego que la gente va a querer jugar en ese punto y si no está no tiene confianza en que la gente lo va a jugar pues simplemente no lo saque una vez que usted pierde pierde y hay todos estos juegos que la gente saca y estuvo en el mercado durante 24 meses y nada pasó y para el costo de recodificador es mejor hacer la codificación fresca y tener nuevas ideas acerca cuántos juegos de tic tac toe de tricky necesita la app store si no hay más preguntas muchísimas gracias espero que hayan espero que disfruten el resto de su conferencia y si mandan el correo a joseph yo les envío una copia de mi presentación